Yeah, Jenny, ven aquí. Los americanos están conectados. Pero igual sale así. Pero está bien, así los ojos están guay y tan feo. Que nos conozcan diciendo. Ahí sale Jessy, ya está viendo. Jenny, saludaré. Oye, faltó una tienda. Jessy, faltó lo que pasó. Jessy. Debes multa. Multa hijita, multa mamá. Hola, a ver, ¿quiénes están conectados? ¿Cómo? Sí, con mi tío. ¿Qué tiene? Nada, nada. A ver, Jessy mía. Aquí, qué idea. Bellas, dice. Bellas, dice la Jenny. No, gracias. Te extraño. Te extrañamos. Chica. ¿Quiénes más están? Hay de... Hay de... ¿Qué Luis? Miriam y Apura. Invita, pues... Dice... Ay... Sigo con gripe. Luis Carvajal. San Isael. ¿Quiénes más? Ahí están las chicas. Están cansadas, creo. Saluden. Saluden, chicos. Saluden. Saluden. Hola, chicos. ¿Cómo están? Luis Carvajal. Saludos, amigo. Eh... Mari. Francis. Eh... Unos chicas con... Unos chicas con... Marcos, sacar. Marco Macho Pulo? Sí. Fran Francos. Carlos. Marcos. Mario, ¿qué tal? Marcos. Ay, yo no veo desde aquí. Marcos, no. Marcos, no. Yo, como... Hola mis amores, los tres son para Mua. ¿Quién dice? Para Mua, a ver, ¿eres tú? ¿Veimar Flores? ¿Voy a revisar tu perfil? Si estás soltero y guapo. No, mentira, es broma. No, mentira, voy a buscarte y te voy a enviar solsitos. ¡Mieee! ¡Se ha ofrecido! ¡Mieee! ¡Se ha ofrecido! ¡Se ha ofrecido! ¡Te mando los solsitos de verdad! No, 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 yo soy casada, ¡mieee! ¡Solta de anillo! ¡Soltera! ¡Mira, mira, no hay nada! ¡Van a estar! Willy, saludos a Llayagua, dice. ¡Ah, quiero saludar! Sí, tenemos contrato en Llayagua. ¡Que estén atentos, chicos! Ya vamos a estar ahí. En julio vamos a estar en Llayagua. Quiero mandar saludos a mi gente de Perú. A mis peruanitos. Perú, Argentina y Brasil. A mis peruanitos, saludos a todos. Sí. Y... A ver, ¿Santa fue? ¡Vamos! A ver... Brasil, dice. Amiga, saludos desde Brasil. A ver... ¡Mieee! ¡Pareces eso ya! ¡Mieee! ¡Mieee! A ver... ¿Dónde más? Ahí... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A ver... ¿60? No. Más... ¿600? Sí. ¿Cuántas veces? ¿600? ¿600? ¿No? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¡Salúdale! Besos mandados. Te voy a mandar solicitud. Te voy a mandar solicitud. Acá lo que dice, hola guapas, te voy a mandar solicitud. Sí. Te voy a mostrar, ahorita va a mandar solicitud. ¿Qué está haciendo ahí, Vicky? ¡Ay! Cochina. No, no. Cansada. De Brasil. Saludos para Brasil. Saludos para Brasil. ¡Brazil! De aquí, de Bolivia. Eh... Trump, Trump, Trump. Saludos. Saludos. Me quedé quita. Tram, tram, tram. Saludos. ¿Qué verdad? Estos bien, pues. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Ahí están. A ver, león, pues. Desde París. No sé. Desde París. Saúl Fuentes. Ah, saludos amigos. Siempre nos está cuidando. Zeina. Pedro. Pedro. Sí. Milán. Saludos. Milán. Saludos. Sí, mira. Milán. La Jun, saludo mandale a Milán. Hola mi amor. Ha 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 ha. Hola. Mi amor. Es que te estás de amor. Tal vez no será la Vicka. A vos no. Y así, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 A ver. Tu amor, Jenny. ¿Cuál de todos? Ya sabes. ¿Cuál de todos? Ya sabes. Ya sabes. Pizca, sándwich. Sober, García. Es broma. Guido. Broma es todo. Bien. Guido, Jaldi, mamani. ¿Guido, Jaldi? Ajá. Ajá. Guido, Jaldi. Guido, Jaldi. Saludos para ti. Ahí está, pues hijita. Jaliri. Sí. Lenguaje. Tiene que repetir. No, es que necesitamos lentes. No se puede. A ver quién puede ser padrino de lentes. Ah, saludos para mis fans, a los solteritas. A los solteritos y solteritas. Saludos. De verdad. A ver, ¿quiénes más? Lean desde ahí, vean. Guido. Guido. Eberto. Eberto. Cefca Cruz. Saludos para ti hacia la distancia. Cintel. Pinedo. Martínez. Saludos también para usted. Guido. Jaliri. Mamani. Saludos también para vos. Saludos a Chile. Chile, saludos. Ah, tengo que mandar saludos al Cholo Fanito. Me estás viendo, me estás oíendo. Me he pedido que le mande saludos. saludos, besos, ya te extrañamos aquí, a ver cuándo vienen me dijo que iba a venir ¿quién que me has dicho que íbamos a venir? no quiero ver al Cholo Juanito tu fans es Cholo ahí está Cholito, llévatelo, me haces de negar Jenny, 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 Jenny llévanela sí Cholo, saludos a ver cuándo vienen, aquí esperamos estamos esperando con Melita ¿cuántos conectados ahorita? siguen siguiendo a ver, ¿quiénes más están? Robert García Torres, saludos para usted igual a ver, a ver, sigue Javier Javier García Ami Céspedes manda saludos a Promo 2014 Promo 2014 saludos para Promo 2014 León, hermosos saludos a Teutatán Puebla, México oh, desde México saludos besos mandales Juan Carlos del Corpio elogio Humberto Peñalleta saludos vámonos saludos dice Emilitas 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 ah Wally Calla Callola Misque saludos a Sinesquelitos Sinesquelitas Tocaya ¿cómo estás? saludos a la distancia Diana Limón Cabrera saludos Octavio Flores ya nos vamos chico ¿Nadie me quiere saludar? nadie ¿por qué? casal el cholo te saluda dice que te va a llevar ¿el chulo? ajá te va a llevar dice chalito llévame conmigo donde tú quieras papá cepa papá llévame chau amiguitos muchas gracias por el apoyo a todos chau un beso ya nos tenemos que ir nos estamos retrasando ya tenemos que ir a bailar bautizo y vamos a estar transmitiendo tal vez más chau despedite chau 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 chau